El astillero, el cuartel de la guardia. El laboratorio de Brewster. Aquí está el fragmento del Edén. Sin cabos sueltos. Ahora, separaré la locomotora para crear una distracción. ¿Dónde está? ¿Dónde están los suministros de Brewster? ¡Cobarde! ¿Quién no andó ahí? Hora de crear la distracción. Voy en camino, Sirdeiris. ¡Tú puedes estar aquí! Hola, chicos. ¡Cobarde! ¡Soy! ¡Por favor! ¡Para ver! ¡Soy! ¡Soy! ¡Para ver! ¡Soy! Concierte y metí las unidades firmas. Se preside. ¡Oiga! Huele como si hubiera cocinado J-Bow. Esto los mantendrá ocupados mientras voy al laboratorio. ¡Síganme por las vías! Tú quédate aquí, vigilando. De acuerdo. Echaré un grito si veo algo. Miraré desde arriba. Nunca está de más ser precavida. ¿Y cómo se separó? ¿Qué te importa? Trae el cargamento. ¿Quién es ella? ¡No puede estar aquí! ¡Una intrusa! 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 Necesito dos semanas más con el aparato. Sus cuestionables prácticas empiezan a llamar la atención Le hemos dado tiempo para que nos dé resultados, Sir David No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro faldero Permítame recordarle sus obligaciones con la orden Señorita Thorne, yo no soy un caballo de carreras Sir David, volveré mañana Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos Lo echaré a los lobos Buen día Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores míos ¿Quién te envía? Es un espía de Green Interroguen a ese hombre Luego llévenlo al laboratorio Es una lástima, pero no me desviaré de la misión Seguimos esos suministros del perro ¡Cállate de aquí! ¡La tengo en la mira! ¡No olviden de este mundo! ¡Que alguien ataque por detrás! ¡Llévensele aquí! ¡Me voy a abrir! ¡Me voy a abrir! ¡No nunca se aburre! ¡Este tiro no lo vayos! ¡Es fácil de ello! ¡Este que no huya! ¡Acáben con ella! ¡Es que desdiparé con el pescado! ¡Vará bien un poco de ejercicio! ¡Es momento de parar! ¡Está bajando la guardia! ¡No te arrojame la lengua! ¡ hard! ¡Está bajando la salvación! ¡Hej! ¡No te arrojame la glue ! ¡Porque se desdiparé! ¡Gun! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡G caveat! ¡No te arrojame! ¡Suscríbete! ¡No te arrojame la puntuada! No, no. ¡Esta se está huyendo! ¡No te canses! ¡Pronto decaerá! ¡Estén atentos! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Mierda, se escapa! ¡Voy a repejar de todos los huesos! ¡Vaya! ¡Voy a partir de los huesos! ¡No puedo conmigo! ¡Esto es el último combate que ha hecho! ¡Es báfila! ¡Acá a ti para lo que te vayas! ¡Dale! ¡No puedo conmigo! ¡No! 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 ¡No puedo conmigo! ¡La reja de la lengua! ¡Derríbenla! ¡Acaven con ella! ¿Has estado en el auditorio de Maxwell Brown? ¿Ven a esa mujer? ¡No puede estar aquí! ¡No se escapará! ¡Ahí una intrusa! ¡Oigan, que alguien la atrape! ¡Atrápela! ¡Voy a dar unas buenas! ¡Encima de ella, vamos! ¡Arreglemos esto como adultos! ¡La tengo en el blanco! ¡Ya verás cuando te alcanza el miedo! ¡Vas a caer! ¡A eso le llamas correr! ¡Voy a derribarla! ¡Arta el agarrado de esos! ¡No partí que los dientes! ¡No puedes dormir! ¡No! ¡Falta poco! ¡No! ¿Dónde estará el laboratorio de Brewster? La exploración apuntada aquí. Ah, ¿qué detalle desea que le explique, señor? Soy todo hoy. Se quedará sin... Pues yo mismo, señor. Vine por... ¡Ah! Muchísimas gracias. Estaba en un pequeño apuro cuando... ¡Qué casualidad! Usted me rescató. ¿Dónde está el laboratorio secreto? Desáteme y lo discutiremos, señorita. No tengo tiempo. Dígamelo ahora. Está bajo tierra. Necesita una llave. Uno de los guardias me la robó. Gracias. Ah, ¿me desatará? Usted se metió en esto solo. Seguro que puede volver a salir. No se preocupe, señorita. Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo. Adorable. No se preocupe, señorita. Ah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces? No saques la llave del bolsillo. ¿Era esa mujer? ¡No puede estar aquí! ¡No voy a arrancar de la lengua! ¡Bingo! ¡Gracias! ¡Dénganla ya! ¡Acaben con ella! ¡No debería estar ahí! ¡Vin se acerca! ¡Acá! Ahí está. La entrada al laboratorio de Brewster. ¡Élénsela de aquí! ¡Gracias! Voy muy bien. ¡No, no podemos! ¡Los chicos están aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fragmento! ¡Aumenta la electricidad! ¡Pero se volverá inestable, señor! ¡Ya la oyó! ¡Necesitamos resultados ahora! ¡No! 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 ¡Aún me queda mucho por descubrir! ¡No! 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 Tengo que salir de aquí. ¡Ya! ¡Vamos! ¡No te detengas! Estuvo muy cerca. Debo encontrar la salida. ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Ya falta poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El laboratorio explotó! ¡Jacob! ¡Descarrilaste un tren! ¡Ah! ¡Es verdad! ¿No? Se descarriló y por casualidad yo estaba ahí. Maté a mi objetivo. Brewster también es historia. De modo que la misión fue un éxito a pesar de ustedes dos. ¿Qué pasa con Londres? ¿Qué pasa? Estamos perdiendo el tiempo. Saben también como yo que Londres ha estado bajo el dominio templario durante los últimos 100 años. ¡Siguen siendo demasiado fuertes! Paciencia. Pero han encontrado un nuevo fragmento del Edén. Sir David murió. Ellos no saben cómo usarlo. El consejo será nuestra guía. Una sabia sugerencia que su padre habría apoyado. Bueno, los veré a ambos en Crowley. Paciencia, Evie. El amargo sabor de una oportunidad que se nos escapa. ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada. ¡Olvídate de Crowley! Padre querría que escucháramos. ¡Oh, padre! Podrías continuar con su legado en Londres. Liberar futuras generaciones de una ciudad dirigida por templarios. ¿Sabes? Jacob Fry. Puede que tengas razón. Entonces sí. Sí. Adelante. Vayamos a Londres. ¡Aquí! ¡Aquí! Lo sé, lo sé. Apenas has podido saborear nuestra última adquisición de Abstergo. Pero quiero echarles un vistazo a Sean y Rebecca. Sigo creyendo que atacar a una templaria es un error. Llamar a Dr. Gramática. ¡Ah, Isabel! ¡Qué agradable sorpresa! Nuestros amigos mutuos llegarán pronto para buscar el artefacto. Una vez localizado, se lo haré saber. ¡Bien! Como siempre, un placer. Idiota. Gente como usted da mala imagen a los historiadores. Temo que hoy no tengo tiempo para usted, señor Hastings. Gracias por facilitarme el trabajo. ¡Ay, mierda! Esto no me gusta. Maestro Berg, agente de Acosta. Ocúpense de ellos. ¡Muévanse! ¡Que no escapen! ¡No! 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 Gracias por ver el video.